Buenos días, bienvenidos a Cinerds, en este es su programa de cine con dos expertos, dos señores que de plano le saben tanto, tanto de cine que ya ni... Crítico, aquí tiene que decir, crítico de cine. Que este fin de semana ni uno de los dos fue al cine, seguramente. Yo vi películas en mi casa. Yo también, de medios alternativos, pero cuenta. Sí. Entonces, vamos a empezar con... Este, yo soy Víctor Hernández. Y yo soy Cinerds, y yo soy Pablo Casares, y estás viendo... ¡Cinerds! Estamos en lo mismo. Mira, hago así y Víctor no me sabe. Sí. Mira la mano así. No sabe, no sabe, no sabe. Cámbeme este cabrón. Y empezamos con las noticias, pues ahora resulta que los productores de Baywatch y de Piratas del Caribe están culpando la crítica de que sus películas no hayan valido madre en la taquilla. Así como lo escuchan, la culpa de que la gente no vaya al cine es de los críticos. Así es, como nosotros. Y bueno, la verdad es que no podemos negar que en parte mucha gente se basa en las recomendaciones, pero miren, ¿por qué no aceptar que la gente cada vez está más informada y que ante lo grande de la oferta tienen que ponerse más las pinches pielas para no ofrecerle mierda a la gente? Hay gente que sigue viendo mugreros como las películas de Eugenio Derbez o de Michael Bay y no tiene que ver con que se las recomienden los influencers o estén en la premiere. Así es, o sea, o sea, es nada más que hay gente que le gusta la mierda y ya, por eso esas películas son... Sí, o sea, entiendo que Fast and the Furious funcione, pero también hay gente que es más selectiva, que no se la cree cuando alquilan a quien le pagan viajes a ver premieres en Europa, o le dicen que la película estuvo excelente, o solo quieren que vuelvan a invitarlos a Europa. Así es, no sean chillones, o sea, hagan buenas películas y la gente las va a ir a ver, cabrones. No le echen la culpa a Rota en Toméitas y Suspendejadas. Así es, no sean el cine mexicano de ser el cine mexicano. Sí, hagan bien las cosas, no digan que el TLC, el TLC arruinó a México. ¡Ay, es que la gente no va a vernos porque Paula del Castillo no dice que vaya a vernos! ¡No! Ah, ya, ¿vamos a ir nombres? Ah, o sea, es que Paula recomienda buenas películas. ¿Sí? Sí. No creo. Y bueno, termina el Festival de Canes. La verdad es que casi como todos los festivales se pasan de mamones hipertenciosos, pero hay que admitir que todavía de Canes sale lo menos peor de la cinematografía mundial. Así es, en ediciones anteriores le dieron a conocer al mundo joyas como Mad Max Fury Road, Whip, La Shell, entre muchas otras. Y en esta ocasión les traemos una lista y pequeñita de lo que pensamos que va a ser muy relevante en los siguientes meses para que le apunte. Apúntenle. Nombres conocidos, algunos y otros no tanto, pero miran, ahí les va. Ok. A fábrica de nada, del portugués Pedro Piño. Visages Villages, de Agnes Varda. Es Visage Village. Closeness, de Cantemir Balakoff. Balakoff. The Florida Project, de Sean Baker. Un Bill Soler Intenu, de Claire Denys. Y Okja, de Bon Jong-Hu. Pero bueno, va a ser en Netflix esa. De hecho, casi todas se ven muy bien. Por ejemplo, la de Claire Denys se ve como un tipo, este, Kids moderna. No necesitamos otro Germán en el Corín. Ya tuvimos uno. Ya nos dimos cuenta que no funcionan ese tipo de junkies que hacen películas. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad. Esos son algunos de los ejemplos, entre muchos otros nombres, que estamos seguros que no van a llegar nunca, nunca a las salas de cine en provincia. Y que en la CDMX vamos a estar ahí correteando a ver si salen en la Cineteca. Pero esperamos poco a poco estarles dando noticias de esas cintas. Y bueno, el mexicano Michel Franco ganó el premio de la crítica en Cannes por su cinta Las Hijas de Abril, repitiendo el galardón que obtuvo con Después de Lucía. También en Cannes se dio cita el Star System de ocho personas que compone el cine mexicano. O sea, ocho cabrones famosos. O sea, los Cuarones, los Iñárritus, los del Toro, los Lubezki, los Hayeks, los Diego Luna, los Gaeles Garcías y ya, párale de contar. Se acabaron, sí. La verdad fueron a la foto y a mamar, pero mínimo andan haciendo cosas muy chidas y pues es lo que hay, nada más hay eso. Así es, el jurado en esta edición de Cannes lo presidió Pedro Almodóvar y la ganadora de la Palma de Oro fue la película sueca The Squares, que es una comedia. Fue una decisión muy criticada por lo mismo que fue una comedia y porque dijeron que Almodóvar se fue por la fácil. Es algo nada raro en Almodóvar, siempre se va por la fácil. O los fáciles. O el fácil. Algo que sí no va nada fácil es que qué chingados pasa con la sección de Ricky Moreno, el nada fácil, ese que... Es lo que no está nada fácil, ¿qué vamos a hacer con Ricky Moreno? Nadie sabe. Y este fin de semana se estrena La Mujer Maravilla, la muy esperada cinta de DC de este año, la cual estamos seguros que... Estamos seguros que estamos listos para verla. Señor Alexander, qué gusto verla. ¿Cómo está? A ver, pendejo, me puse una peluca para ver el estreno de Wonder Woman, ¿no? ¿Escuchaste que solamente están dejando entrar mujeres a la película? Claro que no, o sea, eso nada más fue en un cine de Estados Unidos, güey, dejaron unas funciones nada más, no toda la pinche película. Yo lo hago por el público, sí. Tengo que ir a ese cine a vestirme de mujer para decirles cómo estuvo la película, miren... O sea, no es necesario, güey, se estrena como en mil salas en todo el pinche país. Tú sabes mi compromiso que tengo con el programa. O sea, la película la protagoniza Gal Gadot y el ratón Chris Pine. Mira, tampoco nos invitaron a la premier, o sea que ni queríamos, ¿ah? Pero es necesario que te pongas tacones. Compromiso con el cine y nuestro público. Como nadie se atreve a golpear a una mujer, mucho menos a La Mujer Maravilla, solo se estrenarán tres películas y de las dos que digamos que están destinadas a que nadie las vea, pero vale la pena mencionarlas, están... La película, La Estudiante y el señor Henry, que es una comedia francesa... ¡Henry! ¡Henry! Es una francesa de esas que en dos años se va a robar a Marte Gareda, o sea, Marte Gareda se la va a robar para mexicanizarla, con Eugenio Herbés, con Omar Chaparro, con Margarra Francisca, porque hay que meter gente de La Vieja Guardia, y va a estar bien culera. Y le va a hacer así a Margarra Francisca. La historia es de un viejito que ya no puede vivir solo, por lo que acepta que entra a vivir una joven a su casa, una joven estudiante, que seguramente va a ser Marte Gareda. Eugenio Herbés. El viejo es un gruñón y ella es una alegre joven, por lo que se imaginarán los enredos que causarán esta pareja dispareja. Omar Chaparro y Perico Padilla. Se imaginan ahí. Seguramente Marte Gareda va a ponerse como la estudiante, el señor Hernández, Yo me pido Hernández, yo me pido Hernández. Ya tienes el papel, ya. Margaro Hernández. Ya tienes todo el papel. Margaro Herbés. Empezamos. ¡Ay, me arco, higa! Me arco la chichi. Que Marte, diga. Me arco la chichi, señor. No. No, qué mal está eso. Córtale. También se estrena Pelé, la película. Una película sobre el embajador brasileño de Yugoslavia que ayudó a refugiar gente durante la guerra civil. Y le dé, obviamente, sobre Pelé, el futbolista. ¿Qué más chingados quieren que sea? O sea, es la clásica historia de un niño que es pobre y que gracias a su astucia en el fútbol logra llevar al campeonato a su equipo nacional. El mundial. Te refieres al mundial. Pelé ha ido a ganar tres mundiales. O sea, el final es muy triste porque muestra cuando Pelé hacen unos anuncios de que ya no. Ya no. Yo también podría, pero mira. O sea, era Pelé y lo llámela. Estuvo bueno mi chiste y no bajaste que lo oiera la gente. Por no es con pinche chucha ahí de Susana Alexander. Ya vamos. Vamos a ver qué pinche riqui que hizo. Vamos a ver qué quiere riqui ya. Están no me pagan los de Assassin's Creed por decir que estaba bien. ¡Para amigos! Bienvenidos a sus recomendaciones de películas porque al parecer hay gente que se levanta y prende su televisión para ver películas como si esto fuera 1997. ¡Qué cosas! Este viernes, si usted no llevó a sus hijos a la escuela porque amaneció pedo, como yo comprenderé, y ya están chingando, vean Una Chihuahua en Beverly Hills. La historia real de Sofía Niño, la cual vivía en Chihuahua y ahora se la da de muy pipiris nice en su casa mueblada. 7.45 AM en Cinemax. Seguimos con avión presidencial de esos que luego el peje quiere vender pero esta vez es Harrison Ford rompiéndole la madre a unos terroristas y no como un pinche higüey como nosotros tenemos y no en un BC-205A Air Force One. No sé qué significa esto pero suena que está súper vergas. 2.30 de Azteca 7, el canal de la pobreza. Y acabamos con Turbo, un caracol que corre a toda velocidad como puta en cocaína. Esperemos que pronto su secuela Max Turbo donde el cuello del caracol se levanta para algo más que correr a las 22. ¡Eh, Fox! El sábado nos levantamos temprano para ver como los pequeñines la película de los Minions. Estos lentes me hacen ver mi verga y mostrarles que cualquier persona que es un Minion en su coche o en su ropa es un delincuente por lo que debe correr y contárselo a quien más confianza le tenga. A las 8.55 en HBO Luego de que hayas dejado a tus hijos con tus papás puedes crudiar a gusto a las 19.30 horas pasarán Maléfica en Disney Channel la historia de una villana que conociendo su historia ahora resulta que era muy buena. Ahora sabremos de dónde sacó tantas pendejadas Eva Cadena. Sale Angelina del Yoli y te va a dejar con el dragón bien flameado. Por último, a medianoche en el canal Golden Choice ustedes ya saben de cuáles pasan de esos que te dejan como zapato de payaso como bolillo de Soriana como cuerno de Minotauro así que a ver a media película y luego a echar pata y luego tenemos el domingo a la verga y en Parado de Llorar todo el día así que ponles la película de Garfiel para que estén tranquilos porque les recuerdan a todos les encanta ver Garfiel hasta tu mamá 7 de la mañana en Fox a las 10 de la mañana no le cambies y sigue en Fox viendo pero ahora los hombres de negro pero no son de los negros con los que piensas en tus fantasías homosexuales esta es la película de Will Smith pero ya te descubrimos tremendo Joto después de que tu mamá le hizo de comer a toda tu familia invítala a que se siente a ver una película contigo a las 4.50 de la tarde pasan nuestro video prohibido y hazla sentir avergonzada porque ella tiene uno con tu papá y tú la encontraste a los 14 años y aún así le jalaste el pescuezo al ganso esta sección la escribí en 15 minutos así que a la próxima que Ricky me diga que después de una hora que no ha acabado significa yo no sé eso pendejo pero te queremos Ricky y esto es yo soy arroba Ricky Moreno él no es arroba Ricky Moreno Víctor no es arroba Ricky Moreno por más que lo intenten y les recuerdo que no sea un pito de cine mi recomendación para Netflix esta semana es Layer Cake o No Todo es lo que parece porque para ponerle el nombre es No Todo es lo que parece Todos pendejos es una película del año 2004 es una película inglesa dirigida por Matthew Bond que luego ha hecho películas como Kikas y dirigió X-Men First Class es un muy buen director de acción la película es una acción una comida entre acción y drama en el cual un hombre que se dedica que en este caso es Daniel Craig se dedica a vender droga es un mercenario que se dedica a vender droga y su jefe le pide dos favores antes de que él se retire y todos sabemos que pasa cuando alguien quiere retirarse del negocio en esta película aparece Tom Hardy aparece Tiziana Miller aparece Michael Gambon es un elenco muy muy bueno le han intentado hacer secuelas la verdad no creo que sea necesario una secuela y vale la pena mucho que la vean en un día así un fin de semana así tranquilito Layer Cake mi recomendación de Netflix ok ya les había dicho que estábamos recomendando de otras plataformas pero ahora regresamos a Netflix y regreso por la única razón que me haría regresar a Netflix que es David Lynch acaba de salir la nueva temporada de Twin Peaks la cual pasa 25 años después de que se terminó la segunda temporada entonces tienen ahorita chanza porque estás desarrollando esa pena lleva dos episodios que los están partiendo en episodios de una hora entonces lleva cuatro episodios y tienen ahorita chanza de ver Twin Peaks la primera temporada y la segunda temporada la primera temporada es una joya la segunda temporada ya se alocaron hicieron muchas cosas muy raras y duró un poquito menos pero para que entiendan no van a entender nada de todos modos pero se les recomiendo muchas de esas series y de esas cosas de David Lynch que hay que ver una vez en la vida disfrutarlas no cuestionarlas entonces vean Twin Peaks y luego ya seguiremos platicando aquí porque vamos a hacer un especial de David Lynch y a lo mejor ahí platicamos más de Twin Peaks entonces Twin Peaks en Netflix y esto fue todo por esta semana lo voy a hacer así como Osvaldo porque está bien bonito y ya nos vamos este recuerden que estamos aquí los jueves ahora sí ya digo hemos estado los jueves ya no hemos fallado los especiales vamos a estarlos haciendo este y ahí cuando se pueda los premios siguen en pie vamos a ver unos premios siguen en pie nada más que no hemos conseguido el huevo de oro lo están teniendo de Europa directamente si es un huevo favorito ya está bañado en 24 kilates y se lo vamos a entregar a todas las ternas van a hacer fueron unos amigos influencers a Europa entonces les dijimos este ahora que van a ver la premiere de una película que a nadie le va a gustar agarras y tacate y mete ahí y tráenos un huevito que porque Amazon nos cobra mucho como Chumel le vale verga y no nos da gratis ahí Amazon esperte en internet todas mamadas pero bueno entonces este aquí nos vemos el jueves este recuerden si ven a Ricky Moreno díganle que lo seguimos buscando nadie sabe donde está así es yo soy Víctor Hernández solo tienen que quitar la una y aparece él es Osvaldo Casares no vino Ricky Moreno no y esto era sin él sin Ricky Moreno gracias bye más que correr el prompter me consonia me consorrin sonia ya y te corre 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 correrá esto está padre porque no nos ven estoy buscando pleito siempre ay es que ahora es paola ya lo dejamos ya lo dejamos por eso no nos invitan a Europa a las premières ok por eso no nos ven así no nos ven no nos ven no nos ven Gracias por ver el video.